El día 9, la dirección del ICET, que somos un anexo del CERET en Comodoro, notificó a los docentes de primer año de la Tecnicatura que el año próximo no se va a reabrir la carrera, que se va a cerrar y que nosotros estaríamos en la misma situación que otras 15 carreras más que se cierran en la provincia. Bueno, la carrera de producción de multimedios ya se dicta en nuestra ciudad hace más de 5 años, cuenta con egresados que trabajan en los diferentes medios de comunicación y otros que tienen proyectos autogestivos, o sea que no sería una excusa el tema de la inserción laboral de los egresados. Por otro lado, otro de los argumentos es la baja de la matrícula, que tampoco sería coherente porque digamos que nuestra Tecnicatura es la que tiene más alumnos en esta institución. Nuestro mayor problema, prácticamente todos los alumnos de primer año, es que nosotros organizamos nuestra cursada, dejando algunas materias de primero para cursar el año que viene. Entonces, al cerrarse la carrera, esas materias ya no van a existir, entonces nos dicen que sí, que podemos cursar segundo y tercero, pero no podríamos nunca recibirnos porque nos faltarían materias de primero que ya no van a existir. Es la única carrera en la zona que va a esta área, ¿no? Es como si querés estudiar audiovisual o algo relacionado, si no te vas a tener que ir a otro lado y no todos podemos viajar. Estaba la idea de que cursemos las materias en Comodoro, ¿te imaginas ir a cursar hasta Comodoro? No, no estaría haciendo lo ideal para nada.